estrellas y mis estrellitas pues aquí estamos haciendo nuestro sexto pedido vamos a poner ahí a trabajar y nos vamos que nos quedan 21 horas y 19 minutos y todavía no paso a la segunda puerta está mega difícil es demasiado ya estuve abriendo pues algunos algunas cositas aquí estuve abriendo por ejemplo las las cajas de herramienta y aquí algo no pero ya quiero pasar la siguiente puerta así que vamos ya junté las siete que me pedían abrimos de una vez estamos abriendo la puerta pero tarda seis minutos así que le vamos a regalar 40 diamantes y ala vamos a avanzar porque si no aquí nos vamos a quedar atoradísimos vamos a abrir esta puerta de aquí yo no sé cómo vamos a hacerle para pasar del otro lado porque aquí hay una caja gigante que cuesta 65 de energía y pues no vamos a seguir avanzando para poder a ver si 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 avanzamos y podemos llegar a la otra puerta en la cual podemos pasar al siguiente nivel pero no creo porque realmente está súper mega complicado bien todo lo que junté estuve juntando con que alguien en con que estuve juntando con las zanahorias si las zanahorias son las que me dieron todo eso de energía estuve aquí pegada pegada y mientras estaba yo cocinando haciéndolo otras cosas estaba yo aquí pegada dándole ahí a lo cada cinco minutos hay que buscar unas como se llaman unas manillas ok las manillas a dónde estarán las manillas a era de suponerse que las manillas estarían por aquí y lo que no me gusta en my café es que hay que darle hasta tres veces miren tres veces a un mueble dos y eso no se vale ahí va dos no se vale porque porque ya estás abriendo el mueble y toda la energía que te gastas son 10 17 de energía te gastas por estos por estos muebles y yo y no se vale my café no se vale esto es trampa de my café y así no juego yo miren no sale y eso que siempre lo hago aleatoriamente para que así pero no a veces aunque lo hagas aleatoriamente no te deja miren como ejemplo aquí estoy tratando de picarle a esta que está acá y ahí salió qué casualidad verdad que salió en la más difícil y cuántas son es una ahora vamos con el agua que se supone que es aquí vamos a poner se supone que hay otra vamos para acá vamos avanzando vamos avanzando aquí hay otra peligro no pisar así que vamos a buscar otra manilla dónde están las manillas bueno pues nos dice que por aquí voy a tratar de hacerlo así yo creo que no voy a solo tenemos que ir abriendo más que nada este camino esta puerta de aquí para poder hacer la puerta tenemos que hacer esto y un poquito de llaves y un poquito de abrir todo y seguir caminando ya cuando abran esa puerta pues ya sigan a van adelante avancen avancen no pasa nada pero bueno aquí no me deja agarrarlo no me deja pasar porque aquí hay un libro miren aquí no me deja pasar porque está el biombo pero bueno ya pasé no me deja pasar por esto que está aquí tirado en el piso clásico de my café siempre pone demasiadas cosas miren no lo encontré y en el último lo encuentro que casualidad no no nos está poniendo demasiadas trabas y ahora qué hago con el agua si esa cantaba yo bueno ya pasé vamos a recoger esa madera listo ya llegué aquí y ahora otra vez otra manilla no les digo ya me quedan 824 de de energía y todavía no logro hay no no mi hermano no mi hermano ahora todos los escritorios no hay no inventen bien a ver qué más hay todos los todos los escritorios en serio es neto que me voy a gastar todas las energías habiendo todos los escritorios lo bueno que este diego se teletransporta viene abrieto acá y aquí aparece diego ese se teletransporta diego no camina se teletransporta todos los habernos hay otro escritorio hay que brillar miren aquí hay otro pero no me deja pasar porque tengo que quitar esta mega caja para poder pasar aquí está y para pasar aquí tengo que quitar ese no hay nada nunca hay otro ahí está ahí está la manilla vamos a ponerla hasta que la active ahí miren no me deja no me deja ahí está te hace perder mucho tiempo aquí bueno me teletransporta te micho listo ya llegamos aquí y aquí qué hay que hacer hay no inventé 13 13 13 13 13 13 piezas a su mecha ahora tenemos que buscar el destornillador quién sabe en dónde estarán nada pues aquí se me va a ir todo porque son mega mega maletas son un montón de maletas donde vas caminando encuentras una a ver aquí hay maleta gratis aquí hay una maleta sigamos caminando aquí no hay maleta pues aquí para pasar ahí dice no pisar hay peligro pero para agarrar esas cajas me va a pedir que haga llaves así que no no me conviene no me conviene acá hay una maleta pero me dice que tengo que abrir esta ahí está otra maleta por acá listo hay maletas por aquí pero no inventen no inventen acá hay otra maleta apareció de mega repente se teletransporto listo ahora tenemos que esperar a recoger las piezas no inventen o sea dónde vas a creer que vamos a hacer 13 piezas si cada pieza tarda seis minutos o sea no se puede no 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 my café si me estás escuchando my café por favor sé consciente o sea no pongas las misiones tan difíciles como por ejemplo buscar 13 piezas de esto no se puede en tres días en tres días y hay que abrir esta puerta para que uno pase aquí y al pasar aquí tal vez pases a la otra puerta pero quién sabe y aquí tengo que encontrar todas las llaves encontrar todos los zafiros encontrar todas las herramientas de corte o sea qué onda y aquí tengo que abrir fabricar 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 y y seguir fabricando llaves voy a abrir este pues ya que pues ya que pues para gastarme mis esos ya ya abrí todos a más que este necesita tres llaves y apenas llevo dos miren llevo una sí porque la otra la usé para abrir por ahí otra cosa ahí también son siete minutos siete minutos para 13 son 70 y no sé cuántos 7 por 10 70 no 70 minutos sería una hora una hora y 10 minutos más o menos y si estoy equivocada corríjame porque cualquiera se puede equivocar ahí tengo 60 más pero pues qué hago miren aquí no puedo pasar que porque me hace falta madera los martillos y todo para agarrar eso acá no puedo pasar porque esto no se puede pasar peligro 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 no se puede pasar bien no puedo pasar para allá entonces para qué dan regalos si no me dejan agarrarlo no sé ustedes pero bueno vamos a ver qué premios ya me gano 80 de energía vale vale no voy a llegar ni al regalo dorados a es demasiado demasiado inreal para ser real vamos a poner a mi amiga a trabajar pero ve 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 nada más da un golpe ve 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 la llave secreta más que nada el martillo pero yo no lo encuentro no sé en qué nivel van ustedes pero eso está del nabo está súper mega difícil miren, te hace abrir todo para encontrar un martillo todo lo que brilla, todo lo que brilla y nada, ahí estaba el martillo estaba en la mesa, o sea se me olvidó pegarle a las mesas a ver qué más, encontrar los clavos, ahora dónde estarán los clavos son ocho llevo uno ay perdón me equivoqué a ver aquí dos tres llevo cuántos a ver cuántos llevo clavos clavos, llevo cuatro cuatro cinco cinco ¿cuál otro? acá están cinco seis siete ocho ya ya están los ocho los ocho qué más me pides encontrar los tableros bueno, ya no tengo energía me pide me pide treinta y cinco de energía para todas las tablas pero ya no tengo como vieron este video es de dos partes estuvimos esperando la parte en donde estábamos haciendo aquí en bueno ya abrí ahí sin querer las tornillos o los como se llama si eran tornillos ¿no? para poder abrir esta última puerta o sea que yo les recomiendo que siempre traten de abrir todas las puertas todas las puertas caminen hacia todas las puertas ya para que lleguen a la última y aquí dice que en diez minutos bueno pues en diez minutos regresamos para abrir la puerta o pagamos ya me aburrí te pago cincuenta y ya ahí está cincuenta diamantes pagué por la puerta y ahora qué ahora qué sigue ahora qué sigue ah ya aquí para poder caminar tengo que abrir ahí ya me imagino quieren que haga llaves ya tengo tres llaves pero vamos a ver por acá sí quieren que haga las fábricas de llaves y en las fábricas de llaves pues todavía me faltan tres llaves aquí pues dice encontrar todas las llaves vamos a ver este porque este nada más es el único que me queda creo que no me va a alcanzar con todas las es las que tengo pero pues no importa vamos a ver qué onda sí ah su mecha ya ya me lo acabé no inventé listo bye no me deja pasar ábrete ya no hay más ya no hay más energía así que vamos a ver este que nos vas a abrir aquí y no sé prefiero a ver si abre los clóset estos a ver vamos a abrir no y esto algunos muebles ahí que abras listo abre no pues no hizo mucho esa aspiradora como que no no vale la pena porque no abre mucho ahí está otra llave ya encontré todas las llaves ¿no? listo ya llevo uno ahora encontrar todos los ay pero pero tampoco es que tenga mucho aquí listo ya encontré todos ¿no? no me hace falta ay no inventé me hace falta ¿dónde está? ah y este chiquitín que cuesta 35 vamos a ver qué nos ganamos más de esto no llegué ni a los mil o sea miren ¿dónde está el rompecabezas que me había ganado? esta de tres hace mil trescientos apenas llegué a los ocho ochocientos y no no vale la pena neta ok no vale la pena vean así mis amores hasta aquí llegué ya me aburrí de las misiones es súper mega aburrido estará abre y abre y abre y doblemente o sea estas cositas donde vienen las comidas hay que abrirlas doblemente las cajitas hay que abrirlas doblemente o sea qué aburrido no te dejan ganar o sea no hay posibilidad de ganar aquí y los que ganan seguramente invierten aquí comprando sus energías y pues así no se vale ¿no? porque creo que si es un juego extra deberíamos de jugarlo chido acá relajarnos para relajarnos porque pues ya tenemos el el festival como para no relajarnos bueno mis amores espero que les haya gustado y pues ya saben mi consejo es que vayan a sobre todas las puertas y vayan abriendo todas las puertas hasta que lleguen a las puertas que realmente le piden misiones háganlas y listo continúen porque miren no se pasa a la siguiente puerta o sea te la ponen mega difícil aquí tengo que fabricar tres llaves no pues está cañón cañón porque aquí te ponen a fabricar cinco llaves y esto o sea estar entrando cada doce quince minutos o sea tampoco bueno mis amores vamos al pueblo chis mis amores así que les pido por favor que tengan paciencia porque estas misiones si están eh difíciles y sobre todo les pido que tengan un feliz día de reyes coman rosca coman chocolate y hagan lo que quieran si bueno aquí vamos a agarrar un poquito de los premios que nos dan nadie me ha enviado solicitud miren aquí está el correo nadie me ha enviado solicitud así que no me vayan a decir ah es que te envié que no sé qué no sé cuánto no y le prometí a una persona ir a bajar el nivel a nivel 8 para que mandara solicitud o me mandara el ID ok vamos a bajarlo a nivel 8 ahí están ustedes de testigo que ya lo bajé si no se comunica o no envía en estos días lo lamento pero mañana es el último día para aceptar gente porque viene el festival del viernes así que todos pendientuquis ahí bueno mis amores este es la tercera el tercer vídeo de las misiones donde abrimos todas las puertas quiero que tengan un feliz día de reyes se lo pasen genial les mando un fuerte abrazo un fuerte beso dios me los bendiga los quiero ver felices chao chao no